No se pudo controlar teniendo la oportunidad de finalmente el acabar con la madre progenitora Por eso ahora nunca tiene que ser muy preciso, lo lamenta por Crimson pero sabe su misión En términos sencillos la cacería comenzó, se encargó del primero, es el turno de su líder Su espada tomó firme, última que se prepara para vencerlo enseguida Ya se está el primer golpe, su figura es destruida Su cuerpo rebobina, deformarlo no termina, Ragna no se lo permite Insiste en estocadas y prepara un contraataque, lanzada por el aire sin dejar que se levante Las espadas plateadas son lanzadas en manadas arremetidas constantes Antes de que termine con su regeneración, nuevamente es destruida, es muy obvio la intención Es un combate a héroe, desde el principio vencerio porque la mató de nuevo y de nuevo De un golpe la desintegra, una simple barrera no lo puede retener No importa de quien sea, es muy fácil de romper No le permite hacer un movimiento de defensa Finalmente completa, Ragna le arruinó la fiesta fuera de la capital No va a contenerse más, tiene un poder colosal Necesito rebobinar y regresar hacia el pasado El tiempo congelado supuso que había ganado También tuvo el descaro de sentir pena por él Se puso en el papel de una persona compasiva Esa actitud no queda en esta tipa asesina Por un breve momento sintió que este se movía El miedo no conocía, hoy fue la primera vez Otro quiso vengarse, aprovechó su invalidez Poco le pudo hacer y su misión estaba clara Pues si con él no acaban esto va a ponerse feo La luz era lanzada para mandarle al infierno No cumplir ese deseo, su magia fue superada Aunque de forma lenta él se reincorporaba Última que está aterrada, por favor debilitada Ragna se enfrente avanzaba La que a serio no acababa, no dejaba de insistir No importa que le lance, ni lo puede destruir Esta es la primera vez que sintió que se iba a morir Casi la finaliza, su rostro la aterroriza La espada casi aterriza, por algo le salió mal Sobrexplotó su fuerza, hasta ahí mismo colapsar Este es el precio a pagar Y todo va empeorar La luz se acerca a destruir No es imparable si ataque o eso parecía Alguien llegó a su rescate Gracias por ver el video Si te gustó no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy DJ Taker 1 y nos vemos en el siguiente rapeo Grazie a mi